Aún nos queda mucho más No, no nos queda ni un solo antídoto Espera un momento ¿Qué pasa? ¿Hueles eso? ¿El qué? Huele a plátano Aquí, aquí Lo he usado como esencia de plátano Mi hermana odio ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Debe de ser ¿Qué? La sangre de vampiro Toma Si me convierto en vampiro Mátame inmediatamente Antídoto debe estar en los bizcochos Sí Toma Come Date prisa